Si quieres comprar una propiedad para residencia primaria con solo 100 dólares de pronto, este es el video que vas a querer ver de principio a fin. Bienvenidos nuevamente a Bienes Raíces con Jan. Bien, hoy vamos a estar tocando el tema de propiedades de HUD. Este es un tema que hemos tocado en otros videos, pero hoy vamos a hablarle específicamente a esa persona que está buscando una propiedad para vivirla y cómo puede hacerlo con solo 100 dólares de pronto. Pero vamos a darte más detalles de qué es este programa, cómo ocurre y cómo tú puedes accesar estas propiedades. Antes de seguir, haznos el favor y dale a la campanita, suscríbete a este video, déjanos un comentario, dale like para así llegarle a más personas, para que más personas puedan comprar estas propiedades con solo 100 dólares de pronto. Bueno, pero a lo que vinimos, las propiedades de HUD son propiedades que son unas propiedades reposeídas por el gobierno federal, por el Departamento de Vivienda Federal, o el Home and Urban Development Office de los Estados Unidos. Y estas son propiedades que solían tener un préstamo FHA y que fueron reposeídas. Y entonces el banco o el inversionista obtiene su seguro a través de lo que es FHA o el Federal Housing Administration. Y estas propiedades pasan a HUD. Y HUD lo que hace es que crea este programa para retornar o regresar estas propiedades al mercado a unos precios asequibles para que las personas puedan entonces tener estas propiedades de una manera fácil de entrar a ellas. Como les dije, vamos a hablar del detalle de los 100 dólares de pronto. Y también para, de cierta manera, revitalizar ciertas comunidades y no dejar que estas propiedades se conviertan en estorbos públicos y puedan causar problemas de seguridad, higiene y demás. Para estas propiedades, llegar a las manos de HUD, pasan por unos procesos internos de HUD en el que van a llegar compañías que van a ir a ver la propiedad, inspeccionarlas, hacer ciertos arreglos de ser necesarios y ponerle verla a todos los candados y las llaves necesarias. Y luego entonces pasan a unos corredores específicos que trabajan bajo HUD por medio de unas compañías como Tercero. Y van y inspeccionamos estas propiedades, anotamos todas las condiciones de la misma, nos aseguramos que nuestra inspección y la inspección de la compañía que fue anteriormente no haya discrepancia entre una y la otra y de haberla la reportamos y tomamos fotos y demás y todo esto lo subimos. Hacemos también lo que se conoce como un BPO, que es un reporte en el que nosotros tratamos de estudiar cuál sería el valor o el precio de venta más real o para lo que es la actualidad del mercado comparado con la condición de la propiedad. Cabe aclarar que muchas de estas propiedades sí requieren arreglos, son propiedades que obviamente estos procesos típicamente toman mucho tiempo en los procesos de ejecución y las propiedades suelen desmerecerse en el proceso y muchas de ellas van a necesitar arreglos. Cuando estas propiedades regresan al mercado, regresan dentro de un portal que todos pueden accesar, se llama hudhomestore.gov. Ahí pueden ir al mapa y dentro del mapa de todos los Estados Unidos van a ver que también está el mapa abajo de Puerto Rico, pueden seleccionar Puerto Rico y pueden buscar todas las propiedades que están activas dentro de ese listado. Ahora es importante recalcar que cuando estas propiedades llegan al mercado y entran al mercado, van a tener unos periodos relacionados a ellas y cada periodo significa una cosa diferente y está lo que se conoce como el periodo exclusivo. Todas las propiedades inicialmente van a entrar en lo que es el periodo exclusivo y luego pasan al periodo extendido. El periodo exclusivo, y es lo que nos vamos a concentrar hoy, es para las personas que están buscando adquirir esa propiedad como su residencia primaria. Y ese periodo exclusivo típicamente, no típicamente, siempre tarda 30 días. Solía ser 15 hudhomestore al ver que hay una demanda alta de propiedades, pero la oferta está bajita. Extiende ese periodo antes de dejar que pase el periodo extendido, que es cuando inversionistas podrían entrar también a comprar estas propiedades. Pero como dije, nos vamos a quedar en lo que es el periodo exclusivo, porque aquí es donde aplica el down payment o el pronto de 100 dólares. Estas propiedades, a hecho de la regresa al mercado, como dije, entran en el periodo exclusivo, están en el portal y estas personas que quieran vivir la propiedad, entonces tienen la oportunidad de accesarla. Y el proceso es el siguiente. Alguno de los requisitos es que usted va a tener que tener una carta de pre-cualificación antes de ir a ver la propiedad. Esto es sumamente importante porque estos procesos de hudh se mueven bastante rápido y usted quiere estar ya preparado para hacer esa oferta. Y si esa oferta es aceptada, que pueda firmar el contrato y pueda cumplir con todos los requisitos que hudh le pide para este proceso. Por eso es importante que tengan esa pre-cualificación ready al momento de solicitar su visita a la propiedad. Típicamente lo que va a ocurrir es que la propiedad va a estar en el mercado por un periodo de 10 días con algunas excepciones. Y en esos 10 días, personas nuevamente que estén pre-cualificadas, que vayan a comprar con el propósito de vivir la propiedad, pueden ir a visitarla con un corredor que está registrado bajo hudh. Muchos de ustedes quizás ya han ido a clasificados online y han visto la misma propiedad, la tienen 50 corredores diferentes. Esas propiedades, ¿verdad? Típicamente van a ser propiedades de hudh en el que cualquier corredor que esté registrado con ellos puede mercadear esa propiedad y por eso es que la van a ver repetida muchas veces. Usted contacta a uno de esos corredores registrados, hace su cita, luego de ver la propiedad con ese corredor, puede entonces evaluar y someter una oferta si así usted desea. En ese periodo de 10 días, puede ser que esa propiedad vayan muchas personas que al igual que tú tienen el deseo de comprar esa propiedad y se van a poner oferta. Se le conoce a este periodo, ¿verdad? Muchas veces se le dice como método de subasta o es lo que se llama un periodo sellado, que es en el que todas estas ofertas van a ser entradas pero no van a ser evaluadas en esos 10 días. Luego, en el día 11, la gente que está contratada por vivienda, que es una compañía que reside ahora mismo en Atlanta, van a evaluar todas esas ofertas que entraron. Tu corredor no va a tener visibilidad a las otras ofertas. Entonces se evalúan todas las ofertas y se escoge la oferta mayor. Algo que HUD hace es que no hace diferencia entre una oferta cash y una oferta financiada. Esto da más equidad aún al momento de tratar de obtener estas propiedades. Ahora, algunos detalles importantes a tener en consideración es que todas las propiedades de Hot 7 se venden tal como están. Hay muchas de ellas que van a requerir reparaciones y Hot 7 está vendiendo así. El segundo detalle importante es que no se pueden hacer reparaciones en esa propiedad hasta luego del cierre del mismo. Así que muchas veces vas a ver que para estas propiedades se utilizan préstamos 203K FHA que son préstamos para compra y reparación de propiedades. O si las reparaciones son menores, a veces se hace lo que es un FHA con Repair Escrow que es una cantidad pequeña que el banco aguanta en lo que se hacen las reparaciones y luego las devuelve. Y es una manera quizás un poquito más rápida de acelerar ese proceso de completar todas las reparaciones necesarias para que cumpla con los efectos del préstamo FHA. Ahora, con Hot, el préstamo FHA, ellos tienen una cláusula adicional que usted puede solicitar para solamente dar 100 dólares de pronto. Esto, ¿verdad? No puede ser confundido con lo que son los gastos de cierre. Gastos de cierre son aparte. Siempre van a haber unos gastos administrativos relacionados a lo que es el banco, los abogados, se escoge dentro de este proceso, siempre van a haber envuelto lo que se le conoce como unos closing agents, unos abogados notarios que van a trabajar ese proceso de las escrituras y demás. Y eso tiene un costo que sí, como parte del contrato, se establece que usted como comprador lo va a asumir. Típicamente esos costos para lo que son los closing agents aquí en Puerto Rico están alrededor de 1.300, 1.500 dólares más o menos por ahí. Hay 8 o 9 diferentes, así que puede variar un poco. Pero lo que es el pronto per se del préstamo contraigo a un FHA típico que son 3.5% del precio de venta, van a ser solamente 100 dólares. Esto te da un poquito más de flexibilidad de poder utilizar esa ayuda adicional para no desembolsar tanto y quizás la cantidad que tengas disponible sea suficiente para cubrir gastos de cierre y demás y no tener que utilizarlo para lo que es el pronto. Luego que su oferta es aceptada, su corredor se va a comunicar con usted y le va a decir que va a necesitar ciertos documentos y verificar si hay información adicional para asegurarse que todo está correcto para que cuando se haga el contrato, que va a ser de manera digital, toda la información esté perfecta y le llegue a usted para poder firmarla. Nuevamente, estas propiedades se venden así. Tener eso en consideración y que no se pueden tocar en todo ese proceso hasta luego del cierre. Si la propiedad, si pasan esos 10 días, por ejemplo, y no se reciben ofertas ninguna en esos 10 días por alguna razón, entonces se van a evaluar ofertas día a día hasta el día 30 de ese periodo inicial, de lunes a viernes. Cualquier oferta que sea sometida al próximo día va a ser evaluada. Esto es un producto sumamente bueno, pero aquí hay cosas que hay que tener en consideración. Uno es que el valor que establece en sus propiedades puede ser una combinación de factores. Ellos sí mandan a hacer una tasación en estas propiedades, pero no significa que el precio que ellos ponen para estas propiedades sea necesariamente el precio o el valor que reflejó la tasación. Y su corredor no va a tener conocimiento de los valores de esa tasación tampoco, porque eso es algo adicional que cambió. En el quejo ya no comparte esa información. Así que las propiedades no están sujetas a tasación. Y esto lo que crea es un sentido de equidad en el proceso, porque digamos que si Juan está cualificado para 200 mil, María está cualificada para 100 mil y la propiedad vale 90. Y Juan sabe que la venta está sujeta a tasación, pues Juan va a ofertar 200 sabiendo que al final del día lo van a bajar a lo que la casa está haciendo. Así que lo hace un poquito más equitativo a no hacerlo sujeto a tasación. Pero esto lo lleva a que usted tenga ciertas preguntas que quiera preguntarle a su corredor para tener presente. Entre ellas yo preguntaría cómo son las comparables o dónde están las comparables para el área, para esa propiedad, para así poder tener una idea mejor de cuánto voy a querer ofertar. Porque al momento de ofertar usted decide ese número. Puede ser el número que establece la página de Hot, puede ser un número mayor, puede ser un número menor. Eso está completamente en usted y su apreciación de la propiedad. Segundo, le preguntaría qué reparaciones ese corredor o corredora entiende que son necesarios para que la propiedad cumpla con el préstamo. En muchos casos hay problemas que le faltan gabinetes o que no tiene un calentador. Y todas estas cositas nos ayudan a tener una idea de cuánto va a ser ese costo adicional que quizás tengamos que financiar en un 203K para poder entonces cumplir con ese préstamo FHA y tener una buena idea de cómo se va a ver el negocio al final de todo. Y lo otro, pregunte cuáles son las expectativas de comunicación, cuándo espera recibir ese contrato para firmarlo, si su oferta es aceptada, cómo se va a estar haciendo esa comunicación. Algo que es importante mencionar porque es una tendencia que está ocurriendo mucho es que estos contratos de cuando usted se gana una subasta de una propiedad de HOT y se firma un contrato, típicamente ese contrato va a ser de 45 días. Si es un préstamo 203K FHA, el préstamo se aumenta a 60 días, perdón, el contrato. Y como sabemos, hay muchas personas hoy día que están utilizando la ayuda de vivienda, los fondos CDBG para completar su compra porque es una ayuda buenísima y hace mucho sentido utilizarla si es elegible. En el caso de HOT, si la compra-venta no se da en el término que se establece, esos 45 o 60 días, hay que someter una extensión de contrato y esa extensión de contrato tiene un costo de $275 dólares por cada 15 días adicionales. Así que si usted va a utilizar las ayudas de vivienda, sepa que sí se pueden utilizar, ¿verdad? Si alguien le dice que no se pueden utilizar, no tienen la información correcta, sí se pueden utilizar, pero usted tiene que tener concierte que dependiendo en cuánto se tarde esa aprobación de esas ayudas de CDBG, usted tenga que incurrir unos gastos en la extensión de ese contrato que no son reforzables y no se aplican al préstamo. Eso es algo, es una información sumamente importante porque muchas veces si la persona no tiene mucho cash para poder sufragar ese gasto, pues puede caer en un peligro en el que no puede completar el cierre y no solamente pierde el dinero que haya pagado de extensión, va a perder el depósito, puede ser que lo despierda también y también cabe la posibilidad de que ya haya mandado a hacer una tasación y ese dinero lo tuvo que pagar, ¿verdad? y tenga ese problema. Lo otro, con las ayudas CDBG, como dije anteriormente, la venta no está sujeta a tasación. Esto también puede ser un conflicto con CDBG y por eso es importante hacer esas preguntas de las comparables y las reparaciones con su corredor para que usted tenga una buena idea de cuál es un número prudente en el que la propiedad va a poder tasar y va a poder cualificar para el programa. Al final del día, esto es un programa sumamente increíble. Yo he visto muchas familias, hemos ayudado a muchas familias que han podido obtener estas propiedades, ¿verdad? Con muy poco dinero, hacer su arreglito, hacer la suya. Es un programa que constantemente el inventario está cambiando y está entrando. Así que es una herramienta adicional que usted tiene a su disposición para cuando esté buscando propiedades, pueda ir por medio de ese portal de hothomestore.gov y ver qué propiedades hay en las áreas que a usted le interesa y específicamente si está en ese listado exclusivo, en ese periodo exclusivo, sabe que no está compitiendo con inversionistas, que es una ayuda tremenda y que la diferencia entre usted y un comprador de cash que está comprando financiado, no va a ser el determinante al final del día de la compra de esa propiedad. Así que espero que se motiven a verificar toda esta información. Nosotros los podemos ayudar con cualquiera de estas preguntas. Nos consigue en compasspg.com, ahí se puede comunicar con nosotros. Nos consigue también las redes sociales como Jan Morales PR, perdón, a Jan Rialto del PR y en YouTube, Spotify y Apple Podcasts como Bienes Raíces con Jan. Esperamos que esto haya sido de beneficio. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!